Vamos a conocer lo que está sucediendo en Colombia. Informe que nos envía RPTV, Rafael Poveda, Televisión, desde la capital de la República. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Panorama Nacional del día de hoy. Comenzamos. Cundinamarca invertirá 6 mil millones para la producción cafetera. Liz Castellón. La gobernación de Cundinamarca suscribió un convenio con el fin de poner en marcha el proyecto de rentabilidad y productividad de los capicultores, beneficiando a 9 mil de ellos en 30 municipios. Al respecto, Jorge Rey, gobernador de este departamento. 6 mil millones de pesos en acompañamiento de procesos de producción, fertilización, mejoramiento de laboratorios, mejoramiento de la producción en general del sector cafetero en Cundinamarca. Alberto Barreto, director del Comité de Cafeteros en Cundinamarca, también se manifestó. Nos van a ayudar a posicionar mejor nuestro café, a identificar las características de cada una de las regiones de Cundinamarca para poder ofrecer un café con características diferenciadas. Esta inversión fortalecerá los procesos de fertilización en 3 mil hectáreas de café.